Acá tiene que pasar, acá tiene que pasar, tiene que haber, acá, 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 chit, chit, acá, acá va, allá va, Debe estar adentro en Chañara, debe estar adentro en Chañara, va ahí, va ahí, tiene que ir, pues no tenemos que perder el rastro, si no te haces dar vueltas para todos lados. Acá. 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 No, acá no agarró Para ahí no agarró Ah, acá Sí, ahí va Este es el barraco ¿Qué hizo el hijo de puta? ¿Volvió patra? Vamos a tener que buscar donde perdimos ahí ¿Qué hizo el hijo de puta? Me pasa que por ahí corta para atrás de vuelta, ¿viste? Yo digo que a mí está acá adentro el chañaral Pero tenemos que ir por el rastro, si no te volvés loco Acá viene, acá viene, acá viene Acá, acá, acá Viene hasta acá Ah, la mierda No, sí pasó para allá Sí, me parece que pasa Sí, allá va Lo que no hay, hay que tener cuidado que por ahí están tranquilos Y te salen de los amos, ¿viste? Sí Acá Acá viene Acá va derecho el chañaral Pero no le vamos a perder rastro Hasta acá viene, acá viene Es un barraco grande, ¿eh? Es potente Tiene una plancha así Acá Acá No, ese no No, ese no Sale, perdió Sale Tenemos que ir cortando así, ¿viste? Corta, corta para acá Hijo de puta Aquí C-está 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 Sí, sí, tienes que estar en la entrada. Acá, acá, sí, sí, está bien, está bien, a la concha mi hermano, para. ¿No lo escucha? Ahí está. Pará, tranqui nomás, tranqui. Pará, pará, que lo vamos a filmar. No sé, ahora vamos a ver. Guarda con la encarada que el coso es largo. Venga, sí, 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 pará. Por acá es la ruina, por aquí. El celular, tu celular. Gracias. 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 Gracias.